Un deportista increíble, un deportista de nuestra tierra, nacido el 3 de enero de 1983 con una especialidad que la verdad, Santi, le tengo que decir que hasta hoy, a mis 26 años de vida, no me sé tirar un clavado en una piscina. Entonces, mejor recibamos a este deportista que nos ha dado tantas glorias y que queremos tanto nuestra tierra y nuestro país. ¿Lo anuncia usted o lo anuncia yo, Santi? Anúncialo usted, Carola. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Ortega. Hola, 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 medellinenses. Eso, Víctor, medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del orden de las estrellas que se conectan en este momento con De Locos. Como lo decía la florte de medellinense Carolina Flores, estamos con la insignia del clavado antioqueño. Este caballero, Víctor Hugo Ortega, ha tenido el placer, honor y privilegio de llevar la bandera de Antioquia en los Juegos Nacionales. Este hombre obtuvo grandes réditos en tres olimpiadas, en un área donde nuestro deporte nunca ha sido protagonista y ver a tamaño representante en unas justas olímpicas nos llenó de regocijo y por demás se está preparando para los olímpicos de Tokio. Pero quiero iniciar por la última noticia, Víctor, la suya. Entonces usted ya, en la cúspide de su carrera, nos anuncia que ya se va a lanzar desde la plataforma de 27 metros, nada más y nada menos que con la cola de caballo más famosa de todos los precipicios del orden, Orlando Duke, el mejor clavadista de planicies, de terrenos inóspitos en el mundo. Entonces es un honor que hayas contactado a Orlando. ¿Cómo se dio eso? Bueno, no, miren, cuando uno es clavadista de piscina es muy fácil hacer esa transición a clavados de 27 metros, que es lo que hace Orlando Duke, realmente esa es la base, los clavados de piscina. Y bueno, entre clavadistas nos conocemos, estuve en enero en Cali, estuve hablando con él, había un campamento de altura, y él me decía, Víctor, para un clavadista como tú es muy fácil los 27 metros. Y yo me vine por acá pensando mucho, empezó la pandemia, y yo pues me voy a tirar de 27 metros, igual que son 17 metros más. O sea, si ya estoy loco y me tiro de 10 metros por 23 años, pues sumémosle 17 metros más. Aparte de eso, que le sumo unos añitos más a la vida deportiva. Y como decía Karo, no tengo 37 años, tengo 32. El cumpleaños es de Juan Guillermo Urán, que cumplió un 3 de enero, ¿cierto? Un gran amigo que fuese esa persona que hizo como los primeros pasitos para comenzar los clavos en Antioquia, pero yo nací el 27 de enero del 88, entonces el 27 está loco en mi cabeza. Voy para los 27 metros, nací un 27 de enero, veo el 27 cada vez que prendo el celular. Así que el destino me tiene para las alturas. Qué bueno, Víctor, esperamos entonces poderte ver así como lo hemos hecho durante muchas competencias, y de eso quiero que hablamos un poco. Tú tienes más de 20 años de trabajo deportivo, y un trabajo deportivo fuerte, pero llega un año clave para ti, que es el 2010, donde no solamente ganas, sino que además llevas la antorcha de los Juegos Sudamericanos que se hicieron en nuestra ciudad. ¿Esto marca para ti un antes y un después en tu carrera deportiva? O digamos que ya lo sumas, hoy teniendo un recorrido tan alto como un recorrido, pues como una satisfacción más, un trofeo más. Para el pueblo antioqueño, los Juegos Sudamericanos del 2010 fue una cosa espectacular. Para Medellín fue un torneo precioso, aparte que fue la primera vez que Colombia ganó unos Juegos Sudamericanos. Acá tuve el gran privilegio de tener tres medallas de oro. Era un niño, tenía 22 años, y me dicen, Víctor, recibe el Fuego Olímpico que viene acá a la ciudad de Medellín. Estuve en el Consejo de Medellín por primera vez, pisando ese terreno. Espero pisarlo en otros escenarios en el futuro. Y guau, eso para uno como deportista es muy valioso, porque finalmente uno mira 10 años después y dice, es un reconocimiento vengo, una carrera. Eso impulsó aún más como creer en que uno es posible mejorar cada resultado. Me llevó a otras dos Olimpiadas más, a ser subcampeón panamericano, a ser ese clavadista en la plataforma de 10 metros con los mejores resultados de la última década. Para mí es un privilegio representar definitivamente a Colombia, a Medellín, a Río Negro, que lo amo mucho, a mi familia, a todos los locos que les gusta tirarse de puentes, plataformas, de todo lado. Estamos con Víctor Ortega. Él es la leyenda del clavado en Antioquia. Y entonces ahorita nos hablaba de Juan Guillermo Urán y es una amistad que no solamente trasciende desde lo deportivo, porque es que ustedes dos lograron cautivar las pantallas de todo un país en un deporte ajeno al tradicional. Estábamos pendientes de los clavados de ustedes dos. ¿Qué sentís, apreciadísimo Víctor, estando en tres Olimpiadas? En Beijing fuiste sexto lugar compartir en la Villa Olímpica. ¿Cómo es esa experiencia? Porque es que imagínate que yo de abejorral no pasé ni siquiera fue los juegos intercolegiados. Mis rodillas están pegadas con babas, entonces no pude seguir fútbol. Pero contanos a los ilusos dominadores cómo es ese ambiente olímpico. ¡Guau! Bueno, ir a unos olímpicos es tener ese premio más grande en el corazón, porque fueron muchos años de esfuerzo, de entrenamiento, ganarse un cupo a nivel mundial. Y como tú lo decías, loco, ir a los Juegos Olímpicos del 2008 a mí me cambió la vida. Cogimos diploma olímpico en un deporte que era nuevo para Colombia. Estaba el boxeo, estaba el ciclismo, pero clavados era algo que apenas estaba surgiendo con Juan Guillermo Urán. Yo les digo, Juan Guillermo Urán tiene cinco años más que yo y era como este ídolo que yo tenía en los clavados. Cuando él fue a su primera Olimpiada, yo lo veía en un televisor de niño en la Liga de Natación. Estaba trabajando en los baños de la Liga de Natación. Y después, ocho años después, saltar con él, con mi ídolo al lado, conseguir el resultado que hasta ahora es el más importante de los clavados y la natación colombiana no tiene precio. Esa Olimpiada marcó mi corazón, la pasé súper bien, me quedé todo un mes, me tocó la inauguración, me tocó la clausura en China. Fueron los mejores olímpicos, los chinos se gastaron todo en pólvora en la inauguración. Casi queman ese país, tenían que bombardear el cielo para que se pudiera ver azul. Fui a la muralla china, con decirles que la inauguración, yo competí dos días después y me quedé un mes paseando. Entonces, mis compañeros iban a competir. ¿Y celebrando? Y yo ya había conseguido el sexto lugar y yo me pasaba en McDonald's porque el McDonald's era gratis allá. Entonces, comía todos los días allá, uno de 20 años, uno... Gratis. Eso gratis. Ah, esas galletitas bien ricas, hamburguesas, bien, bien dañinas, pero bien deliciosas. Yo me pasé comiendo allá, iba a las competencias de mis amigos, también conocí en la noche la vida nocturna china. Fue espectacular, espectacular, ¿no? Mejor dicho, para qué les cuento, entrenen duro los deportistas y disfruten ese momento si tienen la oportunidad, de verdad que vale la pena. Y bueno, y las personas del común, viajen a unos olímpicos si tienen la posibilidad. Mi madre, que bueno, ella está acá viendo el programa, un saludo para ella, la amo mucho. Eso, que aprovecha que salga. Que salga, que salga. Un saludo a la pieza. Por ahí está ya acostada, no vaya a salir que, 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 bueno. Ella nunca, nunca, nunca había salido de Medellín a ver una competencia de su hijo. Guau. Y en el 2016 se nos dio la bonita oportunidad de que tuvimos los Juegos Olímpicos en Río y me la llevé para allá. Estuve en la competencia y aunque de los tres olímpicos no fue el mejor resultado, tuve a mi mamá ya a mi lado, lloré cuando perdí. Eso no me lo va a quitar nadie. Eso ha sido de lo más bonito que me ha dejado la vida en el deporte. Sin duda. Víctor, seguro que sí. Yo tuve también la oportunidad de a nivel periodístico cubrir este evento y yo creo que los Olímpicos le cambian la vida a todo el mundo. Al espectador que los ve y puede ver a sus deportistas y a los ganar medallas, a la persona que lo cubre como media y al deportista que partilpa en ella. Qué bueno y precisamente de eso quiero que hablemos un poquito en esta pandemia cómo ha sido entonces ese proceso de entrenamiento tuyo porque diría uno que tienes que estar pues tener una piscina gigante, el trampolín o cómo hacer digamos en estos tiempos donde se vuelve de verdad que es muy difícil. Miren, un clavadista sin agua es como un pez sin agua. O sea, a uno qué le toca hacer, inventarse acá en la casa, hacer abdominales, salir a trotar, montar bicicleta, pues dentro de todas las medidas de seguridad. Pero indudablemente nosotros tenemos que hacer la práctica en la piscina. Hay que mantenerse en forma, no comer mucho. O sea, uno tiene la cocina ahí al lado, es muy tentador engordarse en este tiempo. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. En las trasnochadas también, no quedarse viendo series. O sea, es muy tentador. Pero bueno, he tratado de madrugar todas las mañanas, hacer mi entrenamiento. En las tardes trabajo, estoy con los niños de Semillero de la Liga de Natación de Antioquia. Les doy clases de 3 a 4 de la tarde. Es un espacio excelente porque los niños también, digámoslo así, me obligan a que yo también tenga que entrenar, a mantener mi activo. Y transmitir ese conocimiento loco es lo mejor que uno puede hacer. O sea, yo no me he grabo de derecho porque los clavos es mi primer amor. Y transmitir clavos a otros niños es algo que también es muy bonito y muy chévere. Espectacular, Víctor. Y sin duda ninguna, ese aprendizaje de ser tutor también te va a llevar un reto mayúsculo en las próximas Olimpiadas en Asia. Permítame decirle que son las 8 y 43 de la noche y que ya se mueven nuestras redes sociales apreciadas a mí. Entonces tenemos que saludar a personas que nos han escrito el numeral de locos, arroba telemedin. Reportan sintonía sobre la noche, doña Antonia Montoya e Isabela Álvarez, dos hermosas jovencitas desde el barrio Suramérica en Itagüí. A doña Nubia Gómez, la mamá de Lina, por favor, vellanitas, espectaculares, la buena suerte para ellas. Y para don Jorge Enrique Botero, cantante, versado de Mi Comuna 13. Loco, saludos, claro. Y ya seguimos con el loco cuestionario. Tatiana Arteaga, la voz de la conciencia. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, señora directora? Muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenida. Víctor, buenas noches. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos a ver cómo te va con el loco cuestionario. Los chicos no te explicaron, pero tienes un minuto para responder de 4 a 5 preguntas. Santiago va haciendo el conteo. Y si no sabes, ellos se ayudan un poco. ¿Listo? Porque ellos son como medio madres en ese sentido y ayudan a todos pa' que van. Ok, 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 vamos. Empecemos, Santi. Empieza el conteo, por favor. Primera pregunta. ¿En qué fecha llegó el hombre a la luna por primera vez? A, 4 de julio de 1960. B, 14 de julio de 1959. C, 20 de julio de 1969. C. ¿Cuántas veces ha ganado Colombia la Copa América? A, 3, B, 4, C, 1. C. ¡Excelente! Cuando nos hablan de Hugo Orlando el Loco Gatti, hacemos referencia a A, un tenista italiano. B, un arquero de fútbol argentino. C, un arquero uruguayo. B. ¡Muy bien! Sí, señora, sí, señora. A, un gran, un arquero uruguayo. Ya. Esta no la ayudemos antes. ¡Muy bien, papi! Si hablamos de vitíligo, nos referimos a A, vértigo o pérdida del equilibrio. B, enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas. O C, lugar de darle dinero al señor Viti. La B. ¡Muy bien, muy bien! Y la última, Víctor. La última. En esta no te vamos a ayudar. No te vamos a ayudar. Ok, ok. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar los Chicago Cups, equipo de béisbol norteamericano, para ganar nuevamente las grandes ligas? A, 60 años. B, 80 años. C, 108 años. C, claro, por supuesto. Sí. Obvio, obvio. Obvio. Oiga, nadie. Muy bien, Tati. Muy bien, muy bien, Víctor. Pasaste lo cuestionario. 108 años tuvo que esperar los Chicago Cups para volver a ser campeón en las grandes ligas. Increíble, más de un siglo. Bueno, señor Víctor, el loco Ortega. El loco Ortega. El loco Ortega, el clavadil. Por demás, pertenece a Calvos sin Fronteras. Pregunta mayúscula, sublime, superlativa, icono de nuestro programa. ¿Crees en la buena suerte? Sí, claro. Por creer en la buena suerte, en las buenas energías, se vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte. Caro, ayúdame con el conteo regresivo que vamos a recargar de energía. Así es. Listo. Bueno, Víctor, bien atento. Vas a recibir la mejor energía eléctrica que has recibido en toda tu vida por cuenta de Santiago Jaramillo. Listo. Los electrochoques de la buena suerte aquí en The Locos comienzan en 3, 2, 1. Ignicio, sí, bueno, los electrochoques de la buena suerte para Víctor Ortega, 27 metros más cerca de las estrellas, señoras y señores, el hombre ícono del clavado colombiano. Eso. Gracias, Víctor. A ustedes muchas gracias, loco. Claro, qué bello programa. Muchas gracias por la invitación.